Música Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la delegación de deportes, en este caso del área de deportes de San Pedro. Tengo el gusto de compartir la mesa con José Luis Cerván, piwi, presidente del San Pedro Costa Futsal, uno de los impulsores junto con el ADJ y con el Colegio del Andaluz, más la delegación de deportes de San Pedro, el área de deportes de San Pedro, uno de los impulsores de la continuación de esta liga local de Fútbol Sala, en la que estamos orgullosos de participar, colaborando, ya que el Fútbol Sala es un deporte muy arraigado en San Pedro de Alcántara y bueno, la verdad que este día, el próximo sábado 7 de mayo, en el pabellón municipal Elena Benítez, celebramos el torneo clausura de esta liga local de Fútbol Sala, que empezó el 11 de febrero y se va a alargar hasta finales de junio, hasta finales de mayo, con varias categorías, hemos tenido mini peques, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes, con unos participantes alrededor de 180, 170, 190 participantes, que han estado practicando Fútbol Sala de manera no federada en la liga local que hemos desarrollado. Desde aquí emplazaros a todos y bueno, el día 7, aquí en el pabellón Elena Benítez, será el fin de fiesta de esta liga local, que tiene un arraigo increíble en San Pedro y desde aquí, pues bueno, hago un llamamiento a la colaboración y a venir a ver el espectáculo de los niños. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. La liga local ha tenido casi 300 participantes no federados, que han estado jugando viernes por las tardes, sábados por la mañana, tanto en la pista exterior de aquí, del pabellón Elena Benítez, como en el arquillo antes de las obras, en la pista del complejo Nexal Magro y la verdad que, bueno, una participación increíble también en el Colegio Lándalus. Y bueno, hacemos este sábado, el sábado 7 de mayo, aquí en el pabellón, el fin de fiesta, con entrega de camisetas, de medallas y la verdad que estamos encantados de poder participar en este torneo de clausura. ¿A qué edad será? Pues... ¿Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos? Desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, aproximadamente. Sí, sí, es el torneo clausura. Bueno, la liga continuará después, pero un par de jornadas, pero por el tema de las obras del pabellón Elena Benítez, de las luces y del parqué, el torneo clausura que queríamos hacerlo dentro del pabellón Elena Benítez, lo hemos tenido que adelantar por el tema de las obras que empezamos en breve para el cambio de luminarias y el acondicionamiento del parqué.